Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienen 60 alumnos aquí en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. ¿Ha podido hablar con ellos? Supongo que sí. ¿Ha establecido contacto con ellos? ¿Habrá visto cómo ha funcionado el curso? ¿Qué les han contado? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, primero, para el Gobierno mexicano ha sido una gran experiencia el poder llevar a cabo este curso, Juan Antonio, por varias razones. En México, hoy en día estamos impulsando mucho, y al Gobierno del Presidente Peña le interesa bastante, el crear oportunidades para que los jóvenes tengan oportunidad precisamente en el mercado laboral. El curso en la Real Academia del Arte Ecuestre de Jerez, pues sin duda alguna está catalogada como la mejor escuela para enseñar a los jinetes en varias ramas de la formación del caballo. Y el hecho de que 60 jóvenes mexicanos estén aquí, bueno, pues habla de la trascendencia y sobre todo de la importancia que tiene para nosotros como Gobierno mexicano el poder apoyar a los jóvenes en este sentido. Se hizo una selección de muchos de ellos para que 60 jóvenes estuvieran aquí, y lo que me han contado los jóvenes mexicanos en las pláticas que he tenido con ellos, bueno, pues que están fascinados. Primero, por la oportunidad de venir a otro continente, al país español. Segundo, por estar en esta escuela, todo lo que representa. Y tercero, también por los conocimientos y lo que se va a derivar una vez que ellos se egresen del curso en oportunidades de empleo para todos ellos en el regreso a México. Sí, porque supongo que será para vosotros una satisfacción que después de realizar un curso de este tipo y después de la inversión que habéis hecho económica en favor de ellos, tengan una salida laboral prácticamente inmediata, ¿no? Así es, de hecho tenemos ya la intención y hay un interés muy marcado por parte de varios ganaderos en México, de la Asociación Nacional de Creadores de Caballos Españoles, de conocer los currículums de todos los que están aquí estudiando, porque, bueno, pues hay una intención muy firme de poder contratar a la mayoría o en su caso completo a todos, porque hay, bueno, pues hay un gran nivel en todos los jinetes que están aquí. Son hombres y mujeres, alrededor de 40 hombres, 20 mujeres, 21 mujeres que son los que están aquí. Y que te digo, para nosotros como gobierno mexicano, pues eso es algo muy importante, ¿no? El hecho de que tengan ya oportunidades de empleo antes incluso de egresar, pues habla de la importancia también del curso. De la escuela. ¿En México hay algún referente, o sea, alguna empresa, alguna escuela de este tipo, algún centro de formación? Bueno, hay algunos centros de formación, pero sin duda alguna ninguno con el nivel de la Real Academia del Arte Ecuestre, ¿no? Creo que eso también es algo que a nosotros nos interesa mucho, el hecho de brindarles oportunidades a los jóvenes de movilidad internacional, pero sobre todo del nivel académico de la Real Academia, que, bueno, pues en México no hay una institución, no hay un centro ecuestre que tenga todas las características que tiene la Real Academia, y es por eso que se ha decidido invertir, ¿no? Ahora, ¿qué buscamos con eso también? El ministro de Agricultura, el secretario don Enrique Martínez y Martínez, algo que ha impulsado mucho es el tema de que los jóvenes se puedan arraigar en el campo de donde son ellos, que puedan regresar a su comunidad, que le puedan transmitir también conocimientos a más jóvenes que a lo mejor no tuvieron esta oportunidad de venir aquí, pero que sí van a tener oportunidad de tener algo de conocimiento por los jóvenes que regresen a sus comunidades, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto muy bien definido, que va a tener un seguimiento también en México, que vamos a estar nosotros muy puntuales de eso, y que para el Instituto Mexicano de la Juventud, el brindarle una herramienta de esta naturaleza a los jóvenes, pues eso es algo que habíamos estado buscando, y que afortunadamente en la sensibilidad del secretario Martínez y Martínez, pues encontramos el respaldo para poder financiar este proyecto. Sí, ¿en qué actividades pueden ellos desarrollar su carrera profesional, digamos, en México? Bueno, son varias las líneas de acción, uno es el arte de la equitación, el que puedan preparar caballos en la cuestión de doma, de la alta escuela, otro en el manejo y cuidado del caballo, en el tema del enganche, que es algo que en México no está tan explotado, y que apenas está comenzando, yo te diría que estamos en pañales en eso, o absolutamente no hay nada, en el tema también de lo que es la guarnicionería, todo el tema de los arreos, todo lo que se necesita para los implementos para el caballo, en fin, son varias las ramas donde se van a poder desempeñar, también en el tema de veterinaria, con alguna especialización más en el tema de quinos, en la cuestión de implantes, no implantes, sino en la cuestión de, ¿cómo se llama?, reproducción, en el tema de la reproducción. Entonces, bueno, son muchas las cosas que se están implementando en el curso, un curso muy completo, con profesores de alto nivel académico, con una trayectoria de jinetes olímpicos, o sea, con mucho respaldo en la parte académica. No es su departamento, pero igual sí podrían surgir de aquí ideas para luego hacer algo parecido allí. Sí, por supuesto, mira, yo creo que aquí lo más importante es la experiencia que se están llevando los jóvenes y el hecho de tener ya un respaldo a la hora de una oportunidad laboral, para nosotros eso es lo más importante. No, no, sí, tiempo tenemos. Me he visto mirando los reloj. Que luego yo edito lo que te ha pasado antes o no. Luego lo edito. No sé si pasamos ya directamente a hablar con el director de la Real Escuela, don Juan Carlos Román. Cuénteme usted la parte de experiencia que ha supuesto para la academia. Hombre, para nosotros, para la Real Escuela, por supuesto que lo fundamental es que destacar que ha sido un reto, porque el atender en tan poco tiempo a un número tan grande de alumnos, de 60 alumnos, además en una formación que está siendo bastante intensa en estos tres meses, puesto que la duración del curso de lunes a viernes son ocho horas, cuatro horas por la mañana, cuatro horas por la tarde, pues para nosotros a efecto organizativo, por supuesto, ha supuesto un reto. Ha supuesto un reto el cual aceptamos cuando nos propuso, y bueno, y creo que el orgullo para la institución de que desde el Gobierno mexicano y la confianza de la empresa también Impulso Andalucía, pues confíen en la institución para impartir estos cursos. Ya prácticamente estamos finalizando, nos quedan 10, 12 días para terminar el curso, y yo creo que el balance es bastante positivo, porque se ha desarrollado con toda normalidad, y sobre todo creo que se están cumpliendo los objetivos formativos que nos habíamos planteado conjuntamente desde un principio. Sí, además creo que el Gobierno mexicano se va bastante satisfecho, en este caso el ministro, de la formación que han recibido aquí los alumnos. Bueno, yo creo que la satisfacción, pues afortunadamente para nosotros, y ya digo, es un motivo de orgullo, de que efectivamente, pues bueno, pues haya satisfacción por parte del Gobierno mexicano del desarrollo del curso. Siempre intentamos, con los grandes profesionales que tenemos dentro de nuestro equipo, pues hacerlo lo mejor posible. Tenemos una historia ya de más de 42 años, no solo en el aspecto del espectáculo como a Baila de los Caballos Andaluces, sino también como escuela que somos en el aspecto formativo. Y bueno, pues la verdad que el que se esté satisfecho por parte del Gobierno mexicano, en este caso que ha apostado directamente por la institución, pues es muy satisfactorio. ¿Se abre la puerta a la colaboración con otros países? Bueno, esto es un comienzo de un proyecto que, obviamente, pues para nosotros, pues en cierta medida nos está demostrando que, bueno, que tenemos capacidad para desarrollar un curso de estas dimensiones. No sabemos lo que va a pasar en un futuro. Yo creo que nos tenemos que quedar con el hoy, aunque efectivamente para nosotros es muy importante, pues poner estas semillas y demostrar esta actitud de la organización de un curso de estas características. Pero bueno, yo creo que hoy en día, pues nos tenemos que quedar con la satisfacción, en este caso del Gobierno de México, y que, bueno, que esta colaboración o que estos cursos, pues tengan una repetición en próximas ediciones. Y, bueno, pues de momento nos tenemos que quedar con eso, aunque obviamente no podemos dejar a un lado de que, bueno, de que hemos sembrado una línea nueva de actuación. Y tenemos a Iván Pestaña, que es el director del programa, ¿no?, en principio, que es un programa que es nuevo. No sé si es nuevo, realmente. Es la primera vez. Es la primera vez que tiene este programa. Habéis traído 260 alumnos, me decía, 200 están en Madrid, en otras actividades y 60 están aquí. Me gustaría que me dijera cuál era el grado de satisfacción de los 60 que están aquí. Sí, exacto. Como bien ha comentado, es la primera vez que se realizan estos programas. Son uno de los programas de movilidad internacional más ambiciosos creados hasta el momento. Tenemos 260 jóvenes mexicanos aquí en España, 60 en la Real Escuela, pero también 200 en Madrid, donde 100 están estudiando temas relacionados con la energía y 100 relacionados con el tema de las telecomunicaciones. El principal éxito para nosotros del programa es, aparte de tener el primer nivel, tanto de empresas, instituciones y profesorado, sino que antes de terminar los cursos, muchos de ellos ya están siendo contratados con ofertas de trabajo cuando regresen a México. Entonces, para nosotros ese es el mayor objetivo y prioridad que tenemos. Supongo que la idea será consolidar un poco el proyecto de cara al futuro para ampliar incluso iniciativas. Sí, exacto. Nuestro objetivo es poder dar más oportunidades a más jóvenes en principio de México, pero también de más países, no solo centrarnos en México. Pero, bueno, hay que ir paso a paso. Primero que terminen estas tres ediciones que se han realizado, que hasta el momento, la verdad, que si hacemos una valoración, pues es muy positiva. ¿Por qué eligió el Mundo del Caballo, el programa? El Mundo del Caballo, el Gobierno mexicano nos comentó que había una gran demanda de gente que esté preparada y formada en el tema de la quitación. Una gira que hizo el ministro de la Juventud en septiembre a España tuvo la oportunidad de conocer la Real Escuela y cuando vio las instalaciones, cuando conoció al profesorado, pues rápidamente dijo tengo que enviar a jóvenes de México a que se formen en las mejores instalaciones, con los mejores profesionales, para que cuando regresen a México pongan en práctica todo lo que han aprendido. ¿Estáis trabajando ya en próximas ediciones, en la siguiente? Estamos trabajando, hemos presentado varias propuestas más relacionadas también con equitación, también temas de turismo, agricultura. Estamos trabajando para que después del verano se puedan repetir también. ¿Pero vais a volver por aquí? Es nuestro objetivo. Tenemos que dejar pasar estas dos semanas, pero sí que hay un gran interés para que se repita. Bueno, enhorabuena por el éxito del programa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te pide el ministro? Para luego meter la grabación, ministro, muchas gracias por atender a Radio Nacional. No, hombre, al contrario, gracias de verdad por esta oportunidad y, como digo, para el gobierno mexicano, bueno, pues es una muy buena experiencia el hecho de contar con jóvenes mexicanos preparados en la más alta escuela con toda esta trayectoria y que estoy seguro que para México y para los jinetes pues tendrán oportunidades muy importantes.